Estamos de vuelta. En México hay un santo que se ha convertido en un verdadero protector de los inmigrantes. Un santo al que miles de fieles se encomiendan antes de abandonar sus hogares en busca de un futuro mejor en los Estados Unidos. Francisco Cuevas viajó hasta un pueblito de Jalisco y nos trae esta historia. Vamos a ver. Llegan de todas partes, caminando o en automóvil. Hombres y mujeres, ancianos y niños. Sus pasos los llevan hasta esta iglesia, en el pequeño pueblo de Santana, en los altos de Jalisco. Vienen a visitar al milagroso santo Toribio. Otro y un señor nuestro que nos mandó celebrar esto. Hay muchas personas que lo abocan para muchas cosas, unos por enfermos, otros porque se van para que los cuiden en el camino, para que los socorran en el trabajo. Ya ahorita le dicen el abogado de los inmigrantes, de los que van a Estados Unidos, porque según su fe de ellos les ha ayudado mucho a la hora de pasar. Y por eso el padre Toribio es conocido ahora como el santo follero, el santo de los inmigrantes. Ya ves cómo está la frontera, todo. Y la verdad pues creo que está resultando, está haciendo muchos milagros. Manuel Núñez es uno de miles que aseguran haber sido ayudados por santo Toribio en su penoso camino rumbo al norte. Hoy regresa como muchos a darle gracias por haberle conseguido trabajo en los Estados Unidos. Cuando yo me vine, pues le prometí que al llegar a mi pueblo iba a venir a verlo. Y pues promesas algo, tienes que cumplirlo a ver. Pues es muy estimado porque es muy milagroso. Es un padre muy bueno que se ha estimado mucho. Y la gente pues lo queremos mucho. La devoción hacia el padre Toribio ha cruzado ya fronteras. Y son miles los que vienen desde diferentes partes de los Estados Unidos hasta este lugar para dar gracias por su salud, por su trabajo y por haberlos ayudado a cruzar la frontera. Así es, efectivamente viene mucha gente de Estados Unidos, de muchas partes. Y pues con ese fin de darle las gracias y pedirles favores a él, prácticamente porque le tienen mucha fe. La historia de los milagroso santo Poyero ha llegado hasta la misma frontera entre México y los Estados Unidos, donde muchos aseguran haber sido ayudados físicamente por el milagroso santo a cruzar la peligrosa frontera. El padre Gabriel González ha escuchado estas historias muchas veces. Esto se ha ido comunicando y han venido ya otros que después de este milagro ellos comprueban que son verídicos porque les ha ayudado. Muchas madres vienen hasta este lugar para pedirle al santo que permita el regreso de aquellos hijos que se fueron en busca de mejor fortuna y nunca regresaron. Hace aproximadamente un mes vino una anciana con un hijo que tenía 10 años perdido, vino a pedir la intercesión del padre Toribio y el hijo a los 15 días volvió. Tengo mi familia, sea mi hijo y todos mis sobrinos en Chicago, en Washington y vine a darle gracias porque sé que es muy milagroso. Y así es como la devoción por este santo mexicano continúa aumentando día con día. Un santo cuyo espíritu muchos aseguran está presente en esta larga y peligrosa frontera entre México y los Estados Unidos. Ciertamente nuestros paisanos, gente sencilla, gente pobre con escasos recursos, buscando mejor vida, necesitaban de alguien que intercediera de ellos. Y parece que ahora en nuestros tiempos este es un gran intercesor para aquellos que lo han necesitado. Claro que sí, la imagen de santo Toribio está presente al lado de la imagen de la Virgen de Guadalupe en miles de hogares hispanos, pero aquí en los Estados Unidos. En gratitud, claro, por los milagros concedidos. Y ahora vamos con Selenna a ver si hace un...